El vino nunca viaja solo, acompaña y cuenta muchas historias. Y la historia de Logroño es la historia de bodegas francoespañolas. En 1890, Frédéric Anglade funda la bodega. ¿Puede imaginarse que hoy seguiría siendo testigo de otro siglo más? Un año después, la primera cosecha. Nacen diamante, royal y borgoña. La filoxera es un insecto que mata las viñas. Cuando asola Francia, los franceses buscan en la Rioja una tierra similar. Cuando la plaga llega a España, es bodegas francoespañolas la pionera en implantar la técnica de pie americano que protege a la vid de la filoxera. Algunas de las grandes exportaciones de la bodega se producen con la Primera Guerra Mundial. Cuando la Rioja se convierte en un referente de exportación de vinos a los países europeos neutrales. Suiza, Holanda o Noruega. Comienza así la aventura de bodegas francoespañolas en su afán por recorrer el mundo. Por cierto, un pequeño detalle. En 1919 nace Marcos Eguizábal. Pero esta ya es otra historia, o por lo menos otra parte de la historia. Gracias al conde de Romanones, los vinos Royal y Diamante viajan por toda Europa en trenes como el Orient Express. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video